Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo, hoy estamos en Dreams. Vamos a dejarles las cosas claras. El soñador de mundos es una serie donde yo entro a diferentes niveles y demás. Tenía un orden lógico, pero hace un poñado de tiempo que se me perdieron algunos de los vídeos, así que lo que voy a hacer es, van a ser salteados, aunque a veces puede ser que mezcle cosas de otros vídeos o directamente puedo dejar tirar todo por tierra y empezar pues desde este vídeo. Este es mi espacio inicial, como veis es muy bonito, tiene libros y cosas. Y en este soñador de mundos vamos a explorar directamente el nivel creado por M.M. What? What? Bueno, el nivel creado por M.M., este nivel creado por M.M., que se llama Anciendangers, el cuento del murciélago. Es una nueva historia a modo la aventura, como el sueño de art, que grabé en otra ocasión. Os dejo arriba a la derecha el vídeo si no lo habéis visto. Solo será como un pequeño vistazo. Os mostraré un poco de este nivel, a no ser que me dé tiempo a terminarlo en un vídeo, pero mi intención es que sea un pequeño vistazo al nivel. Empecemos. Pues este es el nivel, vamos a darle a comenzar. Aunque esto de que ponga 0 de 15 me hace creer que no es un nivel tan largo como me esperaba, pero vamos a ver cómo va. Viene por diversión, más fácil. Vidas infinitas, salud adicional, sin clasificación. Más difícil, tres vidas, menos salud, compite en la clasificación. Pues vaya manera, vine por gloria. Vine por la gloria. Ah, sí que hay varios capítulos, que guay. Vamos, pues entonces por el capítulo 1. Muy lejos está la tierra de los monstruos, un reino antaño lleno de grandes palacios y esplendor. Ahora, en ruinas y habitado por criaturas que prefieres no encontrarte en la oscuridad. En un tugurio, a la sombra de un apestoso volcán, viven dos jóvenes orcos, Nefelin y su hermano gemelo, Gobro. Son gemelos, pero tienen los colores del pelo diferente y la forma de pelón. Les encanta la aventura, pero ahora mismo tienen un problema mayor. Su abuela ronca y hace que pasen la noche en vela. Un día encuentran un viejo libro en la mochila de un aventurero muerto hace tiempo, que revela un posible remedio para los ronquidos, la planta sueñerba. Nuestros héroes se dirigen al mercado local para buscar a un boticario que tenga esa hierba. Qué guay. He dicho super hierba y es sueñiría hierba. Hey chicos, lo que buscas es hierba. Vaya, lo tienes delante. Mi nombre es Her. Encantado. Hey, se lo juego con vosotros. La otra hierba que queréis crece en una tumba al otro lado del cementerio. Está lleno de trampas y monstruos. La vida es dura chicos. Por suerte, tengo mucha experiencia con estas cosas al vivir en un sótano y todo eso. Estoy dispuesto a ayudaros. De nada. ¿Araña? Oh, qué bonita. ¿Araña? Oh, qué bonita. 22. Un lugar up원 Machu Zuno. Tengo... Empecemos el juego. No puedo dejar de no hay gramos bueno. Tengo una gira que tiene una maraca que este pequeño time es perfecto. Ok... Puedo mostrar las buenas horas para que el tocico de este ciclo de intricate, Usa el escudo y el cuadrado para la espada... e imagino que habrá alguna cosa más. Ah, el círculo para volteretas. Ah, el L2 también funciona para el escudo. Vale, ahora vamos con el joystick. El joystick derecho no parece que funcione con la cámara. Vale, ¿a qué quieren, Murcielaguyogo? ¡Este es el cementerio! Si consigues atravesarlo, serás lo más inteligente para superar la tumba. Sí, es el condicional importante. Me reuniré contigo más adelante. Veamos lo que eres capaz. Seguro que hay cosas escondidas. Lo sabía. Pues nada. Pierrecita, he conseguido rombo. Busca una llave. Moneditas, bueno, pedrecitas. Por aquí. Abrir cofre. Me parece super guay. Me imagino que en algún momento irás con el otro o puedes cambiar. Bloquear o controles. Recoger. Poción. Bloquear. Leer notas. Ah, leer notas. Cuando encuentre notas. Buay. X. Bono de supervivencia aumentado. Vale. ¿Qué es esto? Leer. Ojalá me hubiese acordado de usar para abrir el menú. Tiene algunas opciones útiles. He dicho, prefiero a esto. Es el botón cuadrado que está encima de los joystick. Porque este juego es de PlayStation 4 o 5. No. Está para otro sitio. Esto es un cofre. Tesoro encontrado. Ah, por eso salía un icono de tesoros. Son tres capítulos. Pues solo voy a grabar uno, lo siento. Vamos a hacerlo así. Grabo entero el primero. O no. No sé cuánto dura. Pero no quiero que sea un vídeo largo. Media hora como mucho. Y nada. Mi intención es intentar grabar el Horizon Forbidden West. Me lo he pillado. A ver. Ding. Bien. Guay. Vaya. Parece que estás a punto de pelear. No sufras. Lo único que tienes que saber es que cuadrado sirve para golpear. Y R2 o L2 para bloquear. Ahora entra ahí. Demuestra de lo que vales. Ahora entra ahí. Demuestra que... Que lo que vales. Que lo que vales. Que lo que vales. Ahora entra ahí. Demuestra lo que vales. Es que lo que vales. No lo he escuchado nunca en esa frase. A ver si la frase era bueno. No. Mierda. Cadena. No está mal. Ya sabes que puedes realizar ataques más poderosos con esa espada. Tienes que pulsar cuatro o tres veces Con el ritmo adecuado para hacer un combo En un combo Si alcanzas un monstruo con el tercer golpe Recuperas algo de salud Y harás más daño Esa espada tuya brilla Para implicar el momento adecuado Ese tipo parece Este tipo parece voluntario Este tipo parece voluntario Prueba con él Vaya Supongo que me olvidé de mencionar el mordedor Ejem Ejem Sigamos ¿Por qué no intentas cargar la espada mantiendo pulsado cuadrado? Sabía que iba a haber Un cargado de espada Lo sabía Cuando he dicho lo de que hay un combo Entonces he dicho vale seguro que hay una carga Cuando brille Deja de pulsar cuadrado Para lanzar un ataque realmente épico Prueba con este muñeco Adelante Tómate tu tiempo Esperaré Ah no Hay pulsarlo Bueno mientras que no pierdo la vida Dimplas Vamos a ver si hay alguna cosa para ir a cambiar Que yo no me fío de cenarios grandes Que no haya nada Pues si No había nada Bueno había una caja Había una caja Bien Rompiendo hierbas Pueden salir rupias Que no esté él Pero bueno Casi Oye ¿Y esto? Ah Que tontería Me olvidé de que podía bloquear ataques con L2 y R2 Os vais a reír Pero yo el Blasphemous Me lo he pasado entero Estoy en la versión Posterior Es un nuevo game más Que tiene algunos personajes más Y bueno Y finales nuevos Y me lo he pasado sin pulsar mucho El montón de bloquear Me olvidé de incluso que existía Era en plan Vaya Así que no hay que olvidarse Que puedo bloquear Uy Estas botellas verdes son pociones de salud Vas a necesitarlas Pero solo podrás llevar tres Cuando te quede poca salud Trinca uno de estos con triángulo El caso es que eso de las pociones verdes me ha recordado a Medieval Os dejaré de arriba a la derecha también el vídeo que hice hace un tiempo Me duele la espalda No puedo rodar por un agujero tan diminuto Supongo que me quedaré sentado Ah Ding, ding, ding Imagino que será Que pico suena Hola Me robé cuerda un poco A brutal legend Que épico Bueno, me quedo un 18 ¿Esto qué es? Bueno Voy a intentar conseguir todo lo que pueda conseguir por aquí Qué épico ha sido la música Qué guay El juego tiene Bueno, no un tiempo Pero tiene A lo mejor unos meses Este juego Pero tenía muchas ganas de grabarlo Ya para este 2022 Estamos ya en el Y... Qué guay Eso de meter música A la lucha También me recuerda Al... Al primero Al... Al sueño de arte Vale ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva el murciélago? ¿Nos están teniendo una trampa? ¿O no? Bueno, chicos Nunca vais a estar más listos Quiero decir Ah, bien hecho Ay, madre mía Eso suena a trampa Quiero decir Ah, bien hecho Lo estáis haciendo Bien hecho Lo estáis haciendo Genial Se dice Que una tribu de golems de roca Se ha trasladado la tumba Así que Vigilad vuestra espalda Yo me adelantaré Para buscar la hierba Nos vemos dentro No me fío del murciélago Claro Una tribu de golems Sí, claro Como que seguramente Él Os Le ha ligado parla Con la tribu de golems Y por eso te ataca No, yo qué sé Vamos a ver Ay, madre He pasado demasiado tiempo Buscando tesoros Pociones Pues Sí Se ha muerto por ahí Se me recuerda En el videojuego Monthlighter Que grabé Sí, sí Grabé Hay unas notas Que van soltándote cosas Y diciendo al Hola Diendo que cosas Que van pasando Y al final No tienen tanta lógica Porque te encuentras Un diario En el primer piso Del juego Dignote que De que se ha muerto Ahí Pero después Hay notas Casi al final Del juego Del nuevo personaje Cuando murió En el primer piso ¿Quién construyó este sitio? Se cae a pedazos Deberían me he puesto Un casco Pero la nota La escribe Después de morir Es una nota especial Que deja Esto que brilla Me da la sensación De que si le clavo La espada Me da algo A ver ¿No? Oh Hemos tenido el problema De que no era así Vale Me gusta mucho La iluminación Esto El jugar esto No, 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 no He perdido Por caerme Bueno Ya sé Que me caigo Muero Que digo Ah Su puñetera madre Que me inspira Porque estoy todavía Creando el nivel De Reisa De hecho Me gustaría hacer Un video próximo Hablando de ese nivel Y cómo voy avanzando Saltar no se podía Pero se puede romper La telaraña No Yo habría puesto Una sala secreta ahí Porque da La sensación De sala secreta Pero bueno Es que Es muy raro Es muy raro Es como que Hay un hueco Y una telaraña En fin Procicamos Que fallo Lo de caerse Por un agujero Me he dado cuenta De que eso puede ser punto de control Esto puede ser Que sea punto de control Vale Había una tumba De los goblins Pero están muertos Entonces te salen Las calaveras De los goblins Me imagino Lo que es Jugar En estos juegos Es decir Lo que es jugar A niveles De Deans Te inspira Para tus propios niveles De hecho El nivel de Reisa La tiene Bueno Tiene aires A diferentes juegos Tiene Aires A A Zelda Tienes aires A A Crash Bandico Ya lo veréis Para eliminar Una barrera mágica Tengo que derrotar A todos los monstruos De la zona Si Efectivamente Vamos Que la vida La haya perdido Porque me he ido Por un precipicio Y sin querer Que pena Vale Pues Continuemos Plac No No se rompen Vale Pues Por aquí Si Vamos Abierto Que es Ah Su madre Bueno Hola No han puesto Eso para decirnos Vale A partir de ahora Vamos a poner Cosas con flechas Y ahora Pinchos Si De rato Todos los monstruos Para abrirlas Venga Es Super ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien lo ha hecho? He sido yo Qué épico suena ¡No! ¡Ahhh! ¡Sí! Me encanta la música Bastante Tiene también un aire un poco a Wafu A un nivel de Wafu que no creo que eso enseñe nunca Porque hace tanto tiempo que quería Grabar videos de Wafu Ostras ¡Ay, ganó! ¡Hala! ¡Ah! ¡Tengo que ira! me encanta Si hubiera tenido algo pesado para poner en esta placa de presión, seguiría con vida. ¿Se pueden mover objetos? Ah, que guay. Pues había piedras aquí, así que muriste de forma muy tonta. Bueno, ¿tiene clavado algo o está muerto solo? Vale, me parece que le clavaron algo. Si me llevo la piedra, me voy con la piedra de vacaciones. Y sigo con la piedra. Pues nada, pues hago... No creo que... ¿Qué es eso? Parece una cebolla rara. Una pera rara, una pera rara. Más bien. Qué épico suena, en serio. Vale. Me encanta la música, de verdad. No puedo saltar, así que si voy por ahí... Ah, vale. Sí, sí. Está ahí la rampa. Bueno, hay que saber que si se caen por un principio, también mueren como tú. Perfecto. Vale, pues... ¡Bombas! 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 ¡Es lo único que me importaba! Y en la mochila de bombas me olvidé de los bocadillos. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, hay que recoger bomba. Y ponerla aquí, imagino. Ahí. Ah. ¡Ouch! ¡No puedo! ¡Aaah! Vale. Recoger por si acaso. ¡Hala! Dejo, dejo una bomba. Ah, mierda, 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 mierda. Eso por, por hacerlo mal. Vale, pues... No te vayas, no te vayas, no te vayas, aquí. Y dejó la bomba, ahora sí. Vamos a ir por aquí. No me quedo una piedra encima. Bien, pociones. Dios, me voy a quedar sin pociones y sin cosas. Originalmente la piedra de la otra, ¿dónde se conseguía? No, creo que ahí había piedra. Voy a poner una bomba por aquí. Seguro que hay una pared de esas que se puede romper. La bomba está... Aquí. Venga. Venga. Venga, bicho. weane. Y. Vamos, vamos. Nosotras de lluvia, que toda miblock, por favor, vamos las armas. Hoy,取llo también a ver dos armas de escuelas. la última vez hace unos 10 minutos así que yo creo que este gameplay durará si el gameplay para que un vistazo soñador de mundos durará eso durará media hora si se hace más largo pues bueno también tengo que decir que he grabado muchas cosas de dreams muy guays por ejemplo y grabé el de halloween pero no sé subir halloween ahora para febrero me hace raro así que grabé los oscar de del año pasado de de dreams halloween no sé si algo de navidad también es el plan anda pero si había bombas ahí bueno bueno no 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 sé si había bombas ahí ya me he hecho todo el viaje y había bombas ahí ti 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 un cofre vale vamos a moverlo para acá si hubiera tenido cuidado con esa bomba sólo quise volar ese muro tan endeble me imagino que se refiere al al otro vale me parece que ya terminará aquí tiene una expresión porque he conseguido todos los tesoros de este nivel así que va a ver o que escucho dicho hay y seguro que aquí hay una zona de algo hay una bomba hay una bomba ahí vale mucha suerte con ese ascensor probé con todas las rocas que podía llevar pero supongo que no es tan sencillo claro porque en lugar de poner rocas hay que poner bombas supongo vamos a ver muy tira además bueno yo me pienso muy ốn a Ahora hay que usar una bomba para algo. Eso me pasa por explorar. Vale pues tenemos que hacer de nuevo esto. Agarrar. Vamos por aquí. Dejamos bomba. Atacamos bomba. Subimos. Dis. Guajajaja. Porraaa. No diréis ¿Pero que estás haciendo Neko? ¿Por qué te estás bajando? Pues... Porque... Ahora entiendo por qué hay una bomba en el ascensor. Lo que pasa es que he conseguido todos los tesoros. Así que tendrán algo que ver con la historia. Vale, quito. Agarro. He visto un muro. Tampoco. 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 El día de los golems El día de los golems El día de los golems Me expulsaron de mi colonia porque nací verde Creía que estaba maldito ¿Os lo podéis creer? ¿Lo entendéis? ¿Verdad? Como también sois verdes No es fácil Necesitaba este mapa para encontrar esta baratija mágica De la que había oído hablar La piedra de los deseos Para desearme ser menos ¡Frundoso! Parece que esa piedra de los deseos O lo que sea está en las runas de las De ataque espino Al este de aquí Seguro que aquí hay hierbas Os uniréis a mí Por favor Bueno, nosotros queríamos dormir Pero... Pues aquí vamos a dejarlo Espero que os haya gustado este vídeo Vamos a darle a continuar Pero... Para salir Para dejaros con las ganas Ahí veis Esta sería el siguiente mundo Parece... Muy chulo Es decir Más corto que el de... El sueño de art Pero bastante chulo Vaya Te lo puedes creer El mapa era auténtico Pero... Vamos a salir Pongo un pulgar arriba Salir Y demostrar Por ejemplo Le pone 604 Ah, porque... Vale, ahí está 1900... No 9994 Vale Le hemos dado pulgar arriba Así que En 6 personas Habrían llegado a 10.000 personas Que han jugado a este juego A este... Coso Y... Pues nada Decir que me gustaría Grabar más Hay muchísimas Muchísimas cosas Que quiero enseñaros Y hace tiempo Que no puedo Que no os enseño nada Eh... Subida a nivel Va a poner que he conseguido Naranja Porque llevo... No Rosa Porque llevo jugando mucho a juegos En lugar de creando A ver Es de nivel 46 Sabemos lo que te gusta El arte Pero últimamente Estás probando el juego Vale Y... Os enseñaré Cosas de aquí abajo Así que Eso es todo Nos vemos en la siguiente aventura Te voy a dar 3 días Y dice 3 días Dice Cada día Voy a contarte Acontecimientos de mi vida Y dice Wow Perfecto El primer día El primer libro El segundo día El segundo día El segundo libro Y el tercer día No está sacado todavía Pero saldrá Saldrá Eh... Supuestamente Porque este libro Tiene 10 años Pero Pero saldrá Pero saldrá El segundo día El segundo día